Hola, hola, ¿cómo están? Les saludo a su amigo y servidor Lueto Oliva. Yo he tenido la oportunidad en este Duomundo B22 poder musicalizar un poco el lema que nos va a llevar hacia las misiones. Para todas las obras misionales pontificias nos une una sola que dice Si Cristo vive en ti, que se note y lo he podido musicalizar, he podido hacer la barra para que nos podamos unir en estas misiones. Te invito a ti, a todos los que nos están escuchando, nos están viendo, poder sumarse. El mes de octubre es un mes no solamente especial para todo el Perú, sino también porque podemos unirnos, músicos de las parroquias, de todas las personas que nos encontremos. Si Cristo vive en ti, que se note. Y vamos a cantarlo también junto conmigo. Si Cristo vive en ti, si Cristo vive en ti, si Cristo vive en ti, que se note. Que el Señor los bendiga a todos. Si Cristo vive en ti, que se note.